Para que no recuerdan, a Rubén, el Púas Oligales. Pipino Cuevas. Un legendario campeón de las figuras cuando el boxeo nos daba las proyecciones y las formas actuales. Don Carlos Montes, nos saludamos con mucho gusto. Sus patria. Ultiminio, el Chuga Ramos. En donde nos da mucho gusto y motivo de un gran orgullo como ex boxeador que soy, haber tenido ese camino que me abrió hoy el destino, estar hoy con la familia del boxeo, con los interesados del boxeo. Que el Intermex se voltea a ver al boxeo, para el deporte que más orgullo le ha dado a nuestro país a nivel mundial. Para mí es un gran honor ser parte de esta familia. Y por esto no hay palabras para decirle gracias a Telmex, a Rín Telmex, al doctor, al licenciado Elías Ayub, Arturo Elías Ayub, gracias. Hoy pues también le agradecemos y felicitamos a Ricardo Maldonado por tener esta promoción, que es una tarea como siempre que no se ve, pero hay mucho trabajo atrás de esta presencia. Y a estos grandes campeones que hoy en el ring de Telmex, al llamado de Rín Telmex, les felicito por estar en este gran equipo. No hay otro equipo más poderoso que el de Rín Telmex, es escudería o de boxeo. Y me sumo a esta gran función, a este gran gusto de tener hoy a los grandes y a los mejores campeones del mundo en esta función de Rín Telmex. Felicidades. Don José Sulaiman, es un honor tenerlo aquí el día de hoy. Bueno, estaba viendo ahorita a todos los chavos, viéndoles las caras y de repente me di cuenta que había más peleas de boxeo que partidos de fútbol, cosa que nunca me imaginé en mi vida. Pero la verdad es que haber logrado este equipazazo de Rín Telmex, haber logrado que se junten estos grandes deportistas, estos grandes campeones, la verdad es un verdadero honor para Fundación Telmex. Cuando empezamos con este programa, con Don José, con Mauricio Sulaiman, me decían, no, vas a ver, van a ver muchos campeones del mundo y va a salir muy padre. Y yo decía, no le creo tanto, pero vamos a ver. Y de repente empezó a crecer el programa, los que entran a este programa es porque de verdad tienen cualidades muy importantes para el boxeo, los que entran a este programa es porque ya son unos campeones en la vida, que es lo que le interesa a Fundación Telmex, y que sin duda muchos de ellos van a ser campeones del mundo. 27 glorias del boxeo, para nosotros es un verdadero privilegio apoyarlos porque han sido una gloria para nuestro país, le han dado a México, han puesto el nombre de México muy en alto y de verdad, créanme que es un privilegio que ustedes nos acepten este apoyo. Así es que muchísimas gracias y felicidades a todos. Pues va a ser una gran función, estamos de verdad muy emocionados, ya esperando que llegue ese sábado de noviembre, es el 24 de noviembre, están todos ustedes invitadísimos, ojalá que nadie nos vaya a fallar porque creo que va a ser una función muy, muy interesante, un verdadero espectáculo que de eso se trata. Así es que pues solo me queda agradecerles a todos, agradecerles chavos sus ganas, agradecerles campeones todo lo que nos han dado, y bueno a los medios, don José, por meternos a este rollo del boxeo que cada vez nos emociona y nos gusta más en Fundación Telmex y bueno a los medios de comunicación por estar aquí y seguro verlos el 27, el 27 o el 24, el 24 allá en el Foro Polanco para esta gran función. Así es que muchísimas gracias y felicidades a todos. Ha decidido premiar a Fundación Telmex y a Telmex en la próxima Convención Mundial como las instituciones ejemplares del boxeo mundial. No he conocido, la edad que tengo es tres veces más de las hermosas edecales que están aquí, en esos 64 años que tengo en el boxeo y haber visto todo. No he conocido a una institución más caritativa, más benevolente que la Fundación Telmex, don Carlos Edurín y mi queridísimo Arturo Elías Ayúm, el licenciado. Realmente el Consejo Mundial se siente muy contento de que nos haya tocado a él, un hombre sensible, de buen corazón, enamorado del deporte y un orgullo de Telmex. Realmente lo que nosotros estamos buscando en esta parte final de nuestra vida es el encontrar todos los nuevos prospectos que sustituyan a los campeones mundiales que ya se fueron. Y Telmex, Rick Telmex tiene sin duda alguna muchos de los grandes prospectos del boxeo mexicano que puedan sustituir a los que se van. El boxeo no puede existir si no hay ídolos. Pero los ídolos tienen que hacerse en el ring, no en el periódico ni en la televisión. Poner campeones mundiales en televisión, invitando al pueblo a la paz, a tirar las armas, invitar a los que ya cayeron en el vicio a que se salven. Porque el Consejo Mundial se siente orgulloso de que ha sacado a muchos de la droga. No mencionamos nombres por dignidad de los propios boxeadores, pero me siento muy orgulloso. Y si eso tuvo éxito, nosotros a nivel nacional podemos tener un éxito extraordinario. Quiero yo agradecerle a Rick Telmex todo lo que está haciendo por el boxeo mexicano. Creo que ustedes los boxeadores están respondiendo con campeonatos, con dedicación, con limpieza, con tener una vida digna, una vida seria, una vida en la que llevan su corazón en la mano para defender el nombre de Rick Telmex y de México. Yo me siento humildemente agradecido, Arturo. Te lo digo de lo más profundo de mi corazón. Porque lo que hacen ustedes, ojalá y que sea seguido por muchas otras empresas mexicanas. Entonces México sería diferente. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Así que de una manera rara, pero los agasajamos peleando a ellos. Pero tú sabes que el programa va tomando mucho auge. Vamos a tener ocho peleas, seis de ellas de corte internacional, en donde se van a disputar el mismo número de campeonatos. Un campeonato mundial absoluto que va a disputar Zulina Muñoz, campeonato de pez super mosca del consejo. Dos campeonatos mundial plata que defiende Daniel Estrada y Carlos Cuadras. Además, Estrada está disputando la eliminatoria directa contra Arakawa, que espero gana Estrada. Y otras tres o cuatro campeonatos internacionales de filiales del Zulina. Zulina es nuestra pelea estelar, pero quiero decirte que es muy difícil. Prácticamente podríamos echar un volado. No podemos poner el orden de las peleas, porque todos los peleadores de los seis primos que tenemos están ranqueados entre los diez primos del mundo. Está Carlos Cuadras, que es el primero. Entonces, es injusto y por eso pusimos a Zulina como la pelea estelar. Y todas las demás las ponemos como peleas coestelares, porque no importa el orden en que tenga o que se presente cada una, todas son peleas de primera línea. Con la participación de los becarios de Rintelmec, se dio a conocer la cartelera que estará llevándose a cabo en la capital de la República el próximo 24 de noviembre, donde Zulina Laloba Muñoz estará buscando el título vacante mosca del CMB. La verdad me estoy enfocando ahorita nada más en poder ganar el 24 y proclamarme campeona. Y pasando eso, a partir del 25, primero de los días que salgamos campeones, ya empezamos a pensar en, no sé, en una defensa. Pero como ya lo dije, yo quiero ser una de las mejores campeonas de México. Para hacerlo hay que enfrentar a las mejores. Mariana ha sido una gran devorciadora. Y bueno, sería para mí un sueño poder ganarle. Y creo que tengo las bases para hacerlo. Gracias.